Yo soy la luz del mundo, el que roba... 26 de febrero, viernes de la primera semana de Cualesma. Dice Jesús, vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar la ofrenda. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 24. No solo reconciliarnos con Dios, sino también con el hermano. Y si es el caso, dar prioridad a este entendimiento con el hermano, más incluso que la ofrenda de sacrificios a Dios en el altar. Lo que más nos puede costar precisamente es el amor al prójimo, no estar peleado con él y solicitamos reconciliarnos en esta Cualesma. ¿Cómo podremos celebrar con Cristo la Pascua? ¿El paso a la nueva vida, si continuamos con los viejos rencores con los hermanos? Ve primero a reconciliarte con tu hermano. No esperes que venga él. Da tú el primer paso. Cualesma no es solo reconciliarnos con Dios, sino también con las personas con las que convivimos. Solo construyendo puentes podrás ir a la otra orilla. Opta por la reconciliación y hazlo con gozo. Oración. Reconciliación, Señor, nuestro corazón. Que tu música la puedan oír los que están cerca. Amén.